Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios Que se llene Tu casa, con Tu gloria Llena Tu casa, oh Dios Que se llene Tu casa, con Tu gloria Llena Tu casa, oh Dios Sublime amor, es el amor de Dios Sublime don, que de gracia Él nos dio Con qué pagar, este tan grande amor Sublime amor, sublime amor El que tuvo para mí Sálvanos, avívanos, oh Dios, oh Dios Que se llene Tu casa, con Tu gloria Llena Tu casa, oh Dios Que se llene Tu casa, con Tu gloria Llena Tu casa, con Tu gloria Sálvanos, restáuranos, avívanos, avívanos, oh Dios